La reunión de trabajo en unión de todas las comunas es como para reforzar todos los petitorios que hemos hecho aquí en el municipio sobre los proyectos y obras más necesarias en cada comunidad. Entonces nosotros ya tenemos adelantado de antemano que las reuniones en las comunas en sí ahora es para reforzar nuestro pedido porque ustedes saben que las comunas, como se dice, ante los comités tienen la competencia más esforzada, como se dice. Entonces la reunión que hemos tenido ahora con las cuatro comunas para reforzar, lo que tengo entendido, para reforzar todos los pedidos que hemos hecho en cada comunidad. Eso ha sido la reunión que hemos tenido ahora. La apertura que ustedes han tenido por parte del alcalde, ¿cómo usted lo analiza? Sí, claro, muy bien. Eso yo lo vengo manifestando en cada reunión que tenemos nosotros en la comunidad. Ahora pues estamos en pie firme, como se dice, no solamente en el municipio, también con la Junta Provoquial, el Consejo Provincial. Y yo creo que tenemos una visión en un futuro de trabajar en conjunto tripartítico con ellos para de esta forma nosotros poder realizar nuestros proyectos, nuestras obras prioritarias en cada comunidad.